Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una serie de alternativas en línea de lectores de feeds, de RSS, de noticias, alternativas a Google Radar, que va a desaparecer. He encontrado algunas cuantas, yo la que estoy utilizando ya para migrar todos mis feeds es feedly, feedly.com, funciona muy bien, es muy fácil, te busca incluso los feeds. Y tengo todos los feeds de Linux y Ubuntu aquí organizados, te salen, tiene varias opciones de visualización, te salgan todos en una lista, se pueden ver como un magazine, así, con sus fotos, a mi es el que más me gusta. Como veis, todo lo tengo relacionado con Ubuntu y con Linux, para estar al día de las noticias. Otra alternativa es este, Collected, que me he dado de alta y he seleccionado los feeds sobre Linux. Es más serio, menos gráfico, pero bueno, también nos da todas las noticias referentes a Linux, también se puede poner en forma más gráfica. Así en forma, podemos seleccionar aquí, Debian News, How to Forge, Twitter Debian, todos se pueden configurar. Este tiene dos opciones de visualización. Este es una alternativa de Google, que se llama Techout, que lo he puesto para configurar todas mis cuentas, pero todavía está cargando la cuenta de YouTube, o sea que todavía no se me ha activado. Pero tiene buena pinta porque es una alternativa de Google para toda tu información, incluida la de Google Reader. La de Google Reader, veremos luego cómo sale. Otra alternativa en línea para leer los feeds es una docena de, que en el apartado de Ciencia y Tecnología, pues aquí tenemos todos los feeds sobre tecnología. Te puedes suscribir a los feeds que quieras también, es sobria también la página, pero bueno, lo importante es que se vean bien las noticias y las novedades. Y tiene varias opciones por temas de interés, salud y persona, yo he cogido Ciencia y Tecnología, pero se puede ver todo tipo de categorías y luego añadir nuestros feeds personalmente. En la mayoría hay que darse de alta, solo con la dirección de correo es suficiente. Aquí tenemos otra opción, se llama Bloglines, y este visualmente es más bonito, sale así en forma de widgets, los RSS, tiene muchas opciones. O se puede ver en forma de lista, que es más práctico, así en forma de lista, vemos todos los feeds listados por noticias y la que queramos leer, pues la seleccionamos y la leemos. Esta por ejemplo es de las noticias de las noticias de las noticias, y nos abre la que queramos leer, es más clásico. Otra alternativa es Pulse, esta me gusta, es muy gráfica, se ven las noticias así, con fotografías en grandes caracteres. Aquí por ejemplo tenemos una sobre Ubuntu, nos la amplía y nos dice que China elige Ubuntu como referencia para un sistema operativo nacional, a nivel nacional, próximamente en abril. Esta noticia ya la había leído, van a hacer una versión de Ubuntu 13.04 los chinos, para tenerla como software oficial en China. Eso es un gran avance, porque los chinos con la cantidad que son, todos utilizando Ubuntu, pues además Ubuntu respaldado por Canonical, no es ninguna copia. Otra alternativa es Good News, también es más sobria, pero nos lee los feeds perfectamente, se pueden añadir feeds, sin ninguna dificultad. Igual nos suscribimos con la cuenta de correo de Facebook, este servicio que os enseñé el otro día, etc. Pues si nos vamos a las cajas más visitadas, y le damos los parámetros que queramos, por ejemplo Ubuntu, pues nos enseña las cajas con las píldoras de conocimiento que veíamos referentes a Ubuntu. De que la gente ha colgado, yo por ejemplo, la que hice de ejemplo, pues me sale, últimas noticias de Ubuntu, no hay nada, pero bueno. Pero aquí hay por ejemplo una, Ubuntu, mejor innovación y tal, pues quien haya hecho esta píldora, pues la podemos consultar. Ha hecho una carátula, ha puesto noticias, y vale perfectamente como lector de feeds. Y la última alternativa web, online que he encontrado, es Altop. También con el correo electrónico, te das de alta, y tienes una categoría sobre Linux, y aquí te salen todas las noticias internacionales sobre, referentes a Linux, en forma de lista. Te hace un resumen si pasas el ratón, es sobria, pero es muy efectiva, porque sale infinidad de noticias sobre Linux. Pues nada, ya habéis visto unas cuantas alternativas para migrar desde Google Reader, quien lo tuviera. Porque luego están también los programas, pero ya son de instalación. Pero así en formato web, yo creo que es más práctico, y más dinámico. Aquí sale también, a mí el que más me gusta, yo digo, es Feedly, que es una extensión de Google Chrome. Y funciona muy bien. Te busca por palabras y todo, los feeds nuevos. Y aparte de añadir los que tú quieras, te hace sugerencias de feeds, y te los incluye perfectamente. Y los puedes ver así, en forma de lista, que es muy práctico. Y tienes aquí todas las últimas noticias, acerca de lo que te interese, que en mi caso es Ubuntu y Linux. Pues nada más amigos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya interesado. Más que nada, por aquel que tenga cuenta en Google Reader, que va a desaparecer, pues que pueda, tenga facilidad de migración. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.